Hola amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Estamos estrenando temporada el día de hoy, iniciando la sexta temporada. Llamamos temporada un conjunto de 13 capítulos que llevan un mismo tema. Por ejemplo, la temporada número 5 estuvo dedicada a la educación. En la educación vimos cómo muchos factores y muchos protagonistas tienen que ver en esa maravillosa empresa, la más importante de todas, cómo formar seres humanos. Los hombres y las mujeres del futuro indudablemente dependen de ese proceso, eso que nosotros llamamos educación y que va mucho más allá de lo que puede ofrecer un salón de clase. Esta sexta temporada tiene que ver con educación, pero desde un ángulo diferente. Vamos a hablar no de lo que hay que aprender, sino de lo que hay que desaprender. Este es un verbo que es importante. Desaprender. ¿A qué llamamos desaprender? Pues pensemos en lo que es un mal hábito. Una persona que, por ejemplo, se ha acostumbrado a fumar. El cigarrillo no le hace ningún bien a nadie. El cigarrillo es veneno para nuestros pulmones y causa daño también a las personas que están alrededor nuestro. Pues bien, si una persona ha aprendido a fumar, seguramente va a necesitar un proceso para desaprender ese hábito de fumar. Es decir, tendrá que aprender a vivir su vida sin el cigarrillo. Eso es lo que llamamos desaprender. Desprenderse de una mentira, de un mito, de una mala costumbre, de algo que está haciendo daño en nuestra vida y que tiene que desaparecer. En el caso de esta sexta temporada que estamos iniciando, lo que queremos desaprender son, sobre todo, algunas formas de pensamiento que se van entrando en la cultura, que se van entrando en nuestra mente y que, en un momento dado, se convierten como en especie de dogmas. Y vamos con el primero, porque el tiempo corre. Piensa, por ejemplo, en lo que sucede. Con esta idea, para muchas personas, la verdad es lo que diga la mayoría. Por supuesto que cuando lo enuncio de esa manera, pues ya se ve que esa es una mentira. La verdad no puede depender de lo que simplemente opine el mayor número de personas. Porque puede haber muchas personas que creen algo y, sin embargo, eso que creen está equivocado. Pues bien, esa idea, sin embargo, existe, especialmente existe en lo que tiene que ver con la ética y la moral, es decir, con nuestro comportamiento. En un momento dado, en un momento dado, se llega a pensar que aquellas cosas que se repiten mucho, que se dicen mucho, simplemente son verdad. Y sabes una cosa, creo que todo depende de un ingrediente que está siempre en el corazón humano. Y ese ingrediente es la pereza. Por ejemplo, si se forma la idea de que tal raza es una raza de perezosos, y que todos los que tienen el color de la piel así son unos perezosos, es mucho más cómodo creer esa opinión, porque es la que más se repite, y entonces ya no preocuparse más por averiguar qué es lo verdadero. El esfuerzo por llegar a la verdad es algo que va en contra de nuestra tendencia a la pereza. Entonces la gente tiene muy poco tiempo para averiguar, y muy pocas ganas, para averiguar dónde está lo verdadero. Pero si alguien quiere vivir con autenticidad, y especialmente si alguien quiere vivir su fe a fondo, pues va a tener que dejar esa pereza a un lado, y va a tener que averiguar muchas veces por sí mismo en dónde está lo verdadero. Porque lo verdadero no suele coincidir con lo que la gente repite y repite. ¿Cuántos mitos tenemos en la política, en la religión, en la sexualidad, en la economía? ¿Cuántos mitos de los que hay que desprenderse? Si uno deja la pereza y dice, un momento, aunque lo diga todo el mundo, no necesariamente es la verdad.